La leyenda, foto, Instagram barra la mujer oficial, llaman ignorante y racista actriz de like, la leyenda, foto, Instagram barra la mujer oficial, llaman ignorante y racista actriz de like, la leyenda, foto, Instagram barra la mujer oficial, llaman ignorante y racista actriz de like, la leyenda, foto, Instagram barra la mujer oficial, llaman ignorante y racista actriz de like, la leyenda, foto, Instagram barra la mujer oficial, llaman ignorante y racista actriz de Y es que la joven parte del elenco de Like, la leyenda publicó en su cuenta de Twitter, amigos, me está costando mucho ingerir alimentos japoneses, siento que estoy comiendo perro y ratas y así, se los quería contar. Los comentarios se volcaron en su contra en la red social. En ocasiones la inteligencia no va de la mano con la belleza, pero destacó la reacción de su compañera de reparto Aniriyama, ¿Quién es de origen japonés? ¿Por? Signo de interrogación los japoneses no comen esos, cara sonriendo ligeramente. Ana, Iriyama, arroba Iriyama Ana 1203, 23 de octubre de 2018 pide perdón después de ser atacada por sus seguidores, y cuestionada por su Ana Mula no le quedó de otra más que emitir una disculpa. Amigos, no hay que tomarse todo tan en serio, es solo un decir. Perdón si ofendí a alguien, no era mi intención. Relájense un montón. Ye, el mula, arroba le mullera, 23 de octubre de 2018. ¡Suscríbete al canal!